Hola, mi nombre es Marcelo Carballo y respondiendo a la invitación de mi amigo Erlán García es que quiero unirme a esta campaña de apoyo a Luis Fernández, nuestro querido Pepe Aguilar, quien es finalista en el concurso Ídolos de la Canción, en el programa Sábado Gigante de Don Francisco. De la misma forma quiero invitar a tres amigos míos, Hugo Suárez, Pablo Salinas y Augusto Andaverdis, a que se puedan unir a esta campaña de apoyo. Querido Lucho, a la distancia queremos desearte todo el éxito del mundo en esta jornada final y hacerte saber que nos sentimos muy orgullosos de que estés dejando en alto el nombre de nuestro país.